Desde Maldonado, contacto directo con Ricardo Almada, director de contenidos de Maldonadonoticias.com, el único diario digital de Maldonado. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo estuvo este fin de semana? O mejor dicho, continúa fin de semana largo. Sí, sí, fin de semana largo, por lo menos para los argentinos, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Hoy lo comentábamos temprano, me llamó la atención el movimiento que había ayer de noche en Punta del Este y en Maldonado la gastronomía moviéndose a muy buen nivel. Y cuando se mueve la gastronomía es un indicador muy importante, así como el de la hotelería, ¿verdad? Porque está marcando la presencia de mucha gente que está consumiendo más de un sector. Es decir, quien esté en un restaurante es porque está en Punta del Este o en un hotel o en un apartamento alquilado en una casa alquilada y está generando un movimiento interesante, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención ayer domingo a la noche era que había muchísimos brasileños, ¿no? Y no era un sábado de noche, estoy hablando de un domingo. Y lo mismo en Maldonado con algunos establecimientos gastronómicos donde había una demora de 20, 30 minutos para conseguir una mesa, lo que significaba que mucha gente se fuera en busca de otro destino, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el nivel de ocupación? ¿Hay algún porcentaje que ya se haya divulgado? No, nadie ha alargado prenda, digamos, para hacer bien gráficos respecto a eso. Aún nadie se ha atrevido a hablar de indicadores porque, bueno, todo ha cambiado, vale decirlo, ¿no? Antes a esta altura ya estaban los contratos hechos porque los propios inquilinos, los pasajeros, los turistas ya habían venido, habían hecho un contrato. Ahora como que mayoritariamente todo se procesa vía Internet y los operadores no dicen nada. A esta altura nadie está hablando de niveles de ocupación en el sector inmobiliario para el verano y tampoco para la hotelería, ¿no? De cualquier manera hay una buena expectativa y ya hay quienes al menos tímidamente se atreven a decir que la temporada seguramente pueda ser al menos como la pasada. Y si va a ser al menos como la pasada, creo que debemos coincidir en que otra vez muchos uruguayos pueden llegar a salvar la plata. Nada como ocurrió en la pasada, ¿no? Un ejemplo bien claro es Piriápolis, que es muy diferente a Punta del Este y de hecho Piriápolis está haciendo una amplísima promoción de la temporada en todo el interior del país. Más allá de que hace unos días, el viernes concretamente, hizo el lanzamiento de la paella gigante en las puertas del Ministerio de Turismo, más allá de eso ha estado recorriendo el interior captando el interés de los uruguayos y promocionando lo del peso Piriá, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, no se habla todavía de cifras de argentinos o de brasileños, nadie se atreva a dar algún indicador a esta altura. Aunque sí se ve que el nivel de gasto del turista extranjero es alto, más allá de que hay, como siempre decimos, una constante con el tema del precio, ¿verdad? que debería ser un poquitito más bajo quizás los precios, o por lo menos no subirlos tantos en temporada alta. De todos modos, se ve que el nivel de consumo del argentino que viene y del extranjero en general es alto. Sí, 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 eso no quedan dudas. De hecho, yo ayer, casi sobre medianoche, yo te digo, realicé una minuciosa recorrida por Punta del Este y Maldonado y la gastronomía de diferente nivel, desde más alto hasta el medio, estaba realmente repleta. Y además, se confirmaba la presencia de extranjeros, quiere decir que tienen buen poder adquisitivo para estar en algunos sitios, era notoria, porque eran 20 coches, 20 camionetas, de las cuales 15 eran argentinas, 4 brasileñas y acaso 1 o 2 de uruguayos, ¿verdad? Entonces, eso también está dando... Creo que acá coincidimos, ¿no? Que más allá de costos, Punta del Este siempre va a tener un segmento de extranjeros que lo van a visitar, es decir, con un poder adquisitivo. Nadie se la viene a jugar sin plata, Punta del Este, porque ya se conoce lo que es, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente cierto. ¿Qué noticias se destacan en Maldonado Noticias este lunes? Bueno, se están destacando algunos hechos políticos, por ejemplo, la consagración o la proclamación del primer precandidato a la intendencia de Maldonado por el Partido Nacional. El Partido Nacional, que por lo menos en relación al Frente Amplio, se había quedado un poco para atrás. Un conglomerado muy importante, bajo la denominación de Unión y Cambio, ha hecho la proclamación de Rodrigo Blas como precandidato a la intendencia. No hay noticias para gente que conoce de las principales figuras del Partido Nacional. No hay noticias de qué va a hacer el ingeniero Enrique Antía, que recientemente, hace algunas semanas, dejó el directorio de UTE para encarar la campaña política, pero no ha definido absolutamente nada. Tampoco hay ninguna noticia de qué va a ser el exdiputado doctor Federico Casareto, que actualmente es Edil Departamental. Y bueno, este conglomerado que conjuga o reúne a muchísimas figuras que en su momento apoyaron al ingeniero Antía, ahora están impulsando esta candidatura. Un hombre joven, ¿no? 44 años, Rodrigo Blas, un hombre con una larguísima experiencia, ha sido diputado suplente, Edil durante varios periodos, y bueno, da la sensación o aparece como el conglomerado, al menos hasta el momento, más fuerte en filas del Partido Nacional de cara a las elecciones internas del año próximo, ¿no? El Partido Colorado en Maldonado tiene igual a Germán Cardoso, ¿verdad? Tiene a Germán Cardoso y hay que ver qué pasa por el lado del Proba, ¿no? Acá hay un candidato natural, por lo menos cuando decimos natural, el más visto, el más notorio, la cabeza más visible del Proba ha sido Eduardo Línger, ¿no? Quien ahora ha quedado absolutamente separado de Cardoso que cuenta con el respaldo de Sanabria. Pero tampoco ha habido una proclamación oficial y de hecho el Partido Colorado hace algunas semanas con motivo de una intención de llamar a sala al intendente de Los Santos por todo el problema de la elección del espacio 738. Bueno, ahí se volvió a quedar a la vista, al desnudo, la fractura que tiene el Partido Colorado porque se necesitaban para que el intendente fuera llamado a sala. Once votos y la bancada del Partido Colorado, que tiene cuatro ediles, votó partida, lo que dejó nuevamente al desnudo las diferencias que tiene el Partido Colorado que, te reitero, no ha proclamado oficialmente a sus candidatos, más allá de que ya se ha hablado hace bastante tiempo de Germán Cardoso y eventualmente Eduardo Línger por el Proba, ¿no? ¿Con qué cerramos? Bueno, ¿con qué cerramos? Con una serie de obras que están en plena marcha en estos momentos que preocupan a mucha gente y otras que están comenzando a ejecutarse y otras que no se terminan. Hay por momentos mucha preocupación porque hay muchísimas arterias, calles, avenidas principalísimas de Maldonado y Punta del Este que permanecen cortados por diferentes obras. O sea, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el saneamiento, sobre lo que aún se sigue trabajando y con la instalación de fibra óptica, ¿no? Y otras obras, por ejemplo, que son encaradas por la Intendencia de Maldonado como la remodelación a pleno de la Avenida Córdoba que es uno de los puntos de contacto entre Maldonado y Punta del Este entre la conocida como Rotonda de los Bomberos en una de las esquinas del campus de Maldonado y Boulevard Artigas. Pero por allí, capaz que lo comentamos en algún otro momento con más tiempo, hay reacciones de los vecinos. ¿Por qué? Porque la Avenida Córdoba, que es tremendamente transitada pero mucho más peligrosa en estos momentos, está invadida por jardines, por cercos particulares y la Intendencia ha intimado a los propietarios a delimitar los medios porque se viene una amplísima reforma que va a incluir bicisendas, ciclovías, bancos, nueva iluminación y por ahí hay resistencia a ese cambio o por lo menos a destrozar zonas parquizadas que si bien han invadido espacios públicos los vecinos, residentes e inquilinos entienden que se debería preservar, ¿no? Ricardo, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, buena semana para ustedes. Maldonadonoticias.com El único diario digital de Maldonado La información adecuada con la dinámica de este tiempo Ágil, actual, variado, confiable Maldonado Noticias